Con el fin de programar un gran encuentro provincial, la alcaldesa Marta Lobos se reunió con representantes de los exonerados y presos políticos de la región de Coquimbo. Tomando en consideración las gravísimas e injustificables violaciones a los derechos humanos, se busca como objetivo potenciar las organizaciones de presos políticos y exonerados, además de familiares de detenidos desaparecidos, ya que, a modo de ver de los dirigentes, no se ha cumplido con la entrega de los beneficios, al contrario, ha habido un estancamiento en todos los beneficios adquiridos. Por tal motivo, se ha programado un gran encuentro para el día 19 de febrero, desde las 9 horas en el Salón Auditorio Municipal de Ovalle, donde se está convocando a todos los exonerados, presos políticos y familiares de detenidos desaparecidos para que participen activamente en esta reunión. El objetivo de este encuentro con la alcaldesa de Ovalle es justamente para ver cómo podemos reorganizar, especialmente el tema de derechos humanos, que tiene que ver con presos políticos, exonerados, familiares de detenidos desaparecidos. Y la verdad de las cosas es que, efectivamente, llegó el momento en que las agrupaciones empiecen a trabajar porque hemos contactado varios temas de que, efectivamente, los beneficios que tenían que haberse entregados no se han entregado. Incluso hay un estancamiento en lo que es entrega de beneficios, especialmente en el tema exonerado. Con la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, se abre un manto de dudas respecto a qué sucederá con el Instituto de Derechos Humanos que apoya a los afectados por la dictadura. Bueno, yo creo que si se crea una subsecretaría tendríamos que ir viendo qué sucede a futuro, qué mecanismo de funcionamiento tiene el gobierno. Pero nosotros teníamos bien claro que se había creado lo que es el Instituto de Derechos Humanos, que está establecido en la Ley 20.405, y que con ese instituto se estaba trabajando, especialmente el tema de Derechos Humanos, especialmente el periodo de dictadura, que es donde a nosotros nos afectó. En el mes de diciembre salió a la palestra una serie de anomalías en el sur de Chile, donde personas que recibían pensión de exonerados políticos no cumplían con los requisitos para hacerlo. La verdad es que las cosas que en el tema de exonerados políticos hay mucha gente que a veces opina, pero no tiene los antecedentes, o sea, especialmente las denuncias que ha hecho Rodrigo I, el subsecretario del Interior, en donde plantea que había declaraciones de parlamentarios que habían entregado certificados. Y la verdad es que esos certificados son un atenuante más. Para calificar como exonerado político se necesitaba haber trabajado en alguna empresa, tener imposiciones y haber sido exonerado por razones políticas. Además se exigen testigos y un relato político laboral. Entonces el certificado de un parlamentario era un atenuante más. Incluso tuvimos certificado de parlamentario de derecha. Incluso el subsecretario hoy de gobierno también pidió que calificara la empresa en Rancagua a FIAT del 79 a mediados del 80 cuando era senador. En esta convocatoria los presos políticos también cumplen un rol fundamental, por lo que se requiere una activa participación, ya que hay muchos que no calificaron cumpliendo con los requisitos. Ha sido bastante positivo porque el objetivo nuestro es motivar para que los expresos políticos de Ovalle puedan darse una orgánica como corresponde y poder prepararse para nuevamente construir una plataforma unitaria con todas las reivindicaciones que son necesarias a llevar a cabo de aquí para adelante. Ya que quedaron una cantidad enorme de expresos políticos que no calificaron. Se presentaron más de 33.000 testimonios de expresos políticos y calificaron 9.500. Quedaron más de 23.800 y tanto fuera. Otra gran problemática de estas agrupaciones dice relación con el nulo cumplimiento de la rebaja al 7%, siendo que la gran mayoría de ellos reciben exiguas pensiones.